Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se van conectando? ¿Cómo va su día? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto ver que se estén conecte, conecte, conecte. Que nos pueden ir comentando por favor en el chat si escuchan bien, si el audio está bien, si todo está perfecto, estaría increíble. Se ve y se escucha bien, muchas gracias. Alejandra, Rosaura, Arturo, Pablo, Lorena, ¿cómo están? Andrea, de Costa Rica, muy buenas tardes a todos. Viviana, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo va su día? Ya están súper listos para aprender muchísimo. Sergio, Arely, Johanna, Analuz, ok. La verdad es que me emociona mucho, mucho verlos a todos conectados. El día de hoy vamos a tener un tema bastante, bastante interesante y creo que es un tema que nos interesa a todos, a todas las personas, a todas las personas. No importa el sector, no importa si eres Sofomso, Fipo, Banco, Centro Cambiario, no importa. Creo que este tema nos debe interesar. Jocelyn, Oaxaca, Ecuador, desde Ecuador, Oaxaca, de verdad creo que es un tema bastante interesante y el día de hoy tenemos una invitada. Voy a dar unos minutitos más para que se sigan conectando. Te apaseo el alto. Muy bien, María, muy bien, lista para aprender. Estamos transmitiendo desde Facebook también. Si quieren pasar también a las personas que no se hayan podido registrar por la parte del Zoom, la liga del Zoom, si quieren compartirlo. Algún amigo, algún compañero de trabajo. Estamos por Facebook, Facebook. Entonces, para que también pueda compartir el live, ¿no? Creo que es muy importante ahorita. Y pues bueno, les comentaba que la realidad del día de hoy tenemos una invitada. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Aprende de las personas que están haciendo cambios, cambios importantes y la forma en cómo están impactando al mundo, ¿no? Liz Escalante es una persona que yo admiro muchísimo por todo el trabajo que lleva. De hecho, los invito a que la sigan también en LinkedIn. Se llama Liz Escalante. Y está haciendo muchísimas cosas. Ella ya fue voz top en LinkedIn 2019. Ha generado muchísimo contenido de valor para todas las empresas, para todos los sectores. El año pasado dio más de 80 conferencias. Ahorita me estaba platicando que acababa de dar un curso también. Y de eso se trata de compartir, de tener esta visión de compartir la información, de seguirnos preparando y capacitándonos. Sobre todo en esta parte del recurso humano, ¿no? Somos personas, independientemente de ser auditores, oficiales de cumplimiento del área de finanzas, del área administrativa, somos personas. Y entonces tenemos que entender que estamos también viviendo un proceso bastante complicado ahorita por todo este tema de la pandemia. Ahorita que ya se volvió una forma de vivir un estilo de vida. Y pues bueno, sin más que decir y dejándole este espacio totalmente suyo a mi gran maestra y amiga Liz Escalante. Liz, ¿andas por acá? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola chicos, buenos días. Qué gustazo estar. Pérez, muchas gracias. Gracias GMS por la confianza. Porque siempre que me invitan a una conferencia es porque nos tienen confianza. Y esa parte es fundamental para nosotros en el área de recursos humanos. Bueno, pues yo soy Liz Escalante, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a arrancar con nuestro seminario de engagement para mis colaboradores, ¿correcto? Bienvenidos a todos. Ok, pues miren, yo me dedico al recurso humano desde hace ya 26 años. En este septiembre cumpliré 27 años de servicio. Empecé muy, muy chica a trabajar en la industria, pues de distintas empresas. Yo he trabajado en RH, pero en distintas empresas y entonces hace cuatro años decidí montar mi propio negocio. Nace Expertos en Modelos de Competencias, que somos una firma especializada en talento. Nos dedicamos a apoyar a todas las organizaciones, a mejorar el relacionamiento con sus colaboradores. Y un punto muy importante es que nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas, ¿vale? Y entonces esa es la razón por la que yo estoy aquí. Primera, veré muchas gracias por invitación y la verdad es que le digo una cosa. Yo siempre estoy muy contenta de poder ayudar a la gente a entender cómo lograr el trabajo en equipo y alcanzar los objetivos estratégicos de mi organización sin tanto desgaste. ¿Sí? Porque no se trata de morir en el intento, sino de hacerlo muy bien. Yo fui Top Boys 2019 LinkedIn y efectivamente para llegar a ser Top Boys, pues se requiere mucho trabajo en redes sociales. Principalmente compartir cosas de valor y eso es lo que hago. Me encanta trabajar con la gente, me encanta ayudar a todos. Y por favor, aquí estamos para que interactuemos. Cuéntenos, ya vi que viene mucha gente de todos lados. Buenos días, María Cristina, bienvenida. Oigan, pues cuéntenme de dónde vienen, de qué áreas, dónde están, en qué áreas están, porque es muy importante para mí, pues enfocar mis ejemplos hacia sus áreas. Ustedes son y tienen talento a cargo, cómo están, quién los comanda o cómo comandan a sus equipos, dónde estuvieron, qué les gustaría aprender de este seminario. Dice Sergio Aníbal. Dice, soy un gran seguidor de Liz, excelente profesión dedicada. Ay, qué lindo. Gracias, Sergio. Al contrario, seguramente ahí estaremos conectadísimos en las redes sociales. Buenas tardes. Pues díganme de dónde son, de dónde, qué área y qué les gustaría aprender. Cómo lograr ese engagement de nuestros colaboradores. Justo acabo de salir de una conferencia de millennials y centenarios y les di como tips muy importantes para lograr hacer ese engagement con estas generaciones que son complicadas, ¿no? Pero no los etiquetemos. Son complicadas porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte como baby boomers, como generación X, para lograr engancharnos. Seguramente, Veré, tú eres una generación. Seguro eres millennial. Eso seguro. No eres millennial. Es que hasta se te nota en la actitud. Así son los millennials. Y saben que son gente muy innovadora, con mucha energía, con mucho punch y, bueno, cada generación suma, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos estratégicos. Oigan, pues qué bueno que están aquí. Vamos a trabajar, vamos a empezar exactamente entendiendo lo que es engagement. Miren, el engagement, que es una palabra que para traducirla al español, alguna vez me dijeron por ahí, este, alguien, un conocido me decía, oye, ¿cómo traduces engagement al español? O sea, ¿cuál es el sentido del engagement? Yo le decía, es el compromiso profundo. Engagement significa compromiso profundo con algo. De manera voluntaria, sin forzar el compromiso. Si tú logras este compromiso profundo a nivel organizacional, lo más seguro es que aquellas personas que colaboran contigo van a tener siempre como parte fundamental apoyar a la comunidad por encima de lo que sea. Es decir, esta comunidad, que es tu empresa, tiene que alcanzar unos objetivos estratégicos y el engagement es una herramienta que normalmente gestiona recursos humanos, ¿sí? Pero que es una herramienta que nos sirve de manera importantísima para que todos aquellos que participan dentro de la organización se manejen bajo el mismo sistema de valores, ¿sí? Vamos a hablar también de ese tema de manera muy importante. Es el sentido de orgullo, la satisfacción de un empleo que tiene hacia una empresa, hacia el famoso, ¿vale? Employer Branding. Y por Employer Branding, entiéndase el prestigio de la marca, ¿sí? Aquel prestigio que las empresas capitalizan para poder lograr tener colaboradores totalmente comprometidos con esa marca, ¿vale? El engagement es un instrumento donde aquellas personas que logran ese compromiso profundo se sienten totalmente alineados a estos valores, a esos objetivos. Es muy importante entender que este engagement es parte fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de cualquier organización. sin esta parte tan importante como el engagement, difícilmente los alcanzamos. Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de la gente, y hoy viviendo la pandemia, y voy a hablar específicamente de lo que está pasando hoy durante la pandemia. En la pandemia hemos tenido, pasamos del año pasado de marzo, a tener, pues una creencia un poco laxa, de que todo el mundo fuimos como un poco, estamos en pandemia, ¿sí? Ok, pues ¿cuánto le echas? Todo el mundo decía, ¿cuánto? No, pues yo creo que por junio se termina. No veíamos tan cercana la muerte, no veíamos que hay casos muy graves, que el coronavirus va en serio. No estaba tan grave la situación económica, y entonces la gente como que no sabía exactamente lo que estaba pasando, ¿vale? De un momento a otro nos avisan que nos tenemos que ir a un modelo de teletrabajo que ni siquiera existía el concepto en la ley federal de trabajo, que la última reforma que se hizo en el 2012 realmente no consideraba el teletrabajo como una forma de trabajo. Realmente se pensaba el trabajo domiciliado, que así tenía como el concepto, ¿vale? Y pero nunca nos dimos cuenta de que realmente el trabajo domiciliado se va a convertir en un modelo de teletrabajo, que hay una diferencia muy importante. Es muy distinto a ser el modelo de home office, o trabajo domiciliado, a el teletrabajo. Tiene conceptualización distinta, y ahorita si quieren vemos esa información y cómo la cortamos, ¿no? Pero bueno, pues imagínense que entonces el engagement que nosotros tenemos lo vamos a llamar capital social. El capital social significa todo aquello que ha hecho la empresa para lograr que la gente tenga ese compromiso. tu modelo de salario emocional, tu tipo de liderazgo, tus objetivos estratégicos, tu compensación variable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un modelo de engagement que es presencial se tiene que trasladar a un modelo a distancia, todo el mundo se espantó. Es más, hay corporaciones que en indicadores de desempeño tienen. Si presencialmente era difícil mantener el engagement de nuestros colaboradores, imagínate a distancia. ¿Qué pasa con esta parte de la distancia? Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr tener el compromiso de nuestros colaboradores aún no estando de manera presidencial? Y ahí es donde se empieza a complicar la situación. Porque yo te puedo apostar que un porcentaje muy bajo de empresas mexicanas y latinoamericanas estábamos teniendo una claridad sobre cómo manejar un modelo de teletrabajo. O teníamos algunos lineamientos ya establecidos del modelo de teletrabajo. En ese sentido, entonces, una parte importante del sector, sectores, pues no tenía ni siquiera claridad de cómo voy a trabajar. ¿Qué tecnologías les tengo que dar? ¿Qué mobiliario? ¿Tienen un espacio? ¿Cómo voy a lograr que sigan comprometidos con la marca? Si un punto fundamental eran mis instalaciones, que son bellísimas, impactantes. Mi comedor es espectacular. Bueno, hay hasta comida vegana, ¿no? Tenemos las mejores instalaciones. Y cuando todo eso desaparece, ¿qué es lo que queda? Otra parte fundamental que estuvo sucediendo, que está sucediendo en la pandemia es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué yo sí tengo que presentarme a trabajar arriesgándome a la movilidad y al contacto humano para poderme contagiar de coronavirus? Y otros se quedan 100% en casa, teniendo esta sana distancia y solo no cuidándose porque no quieren. El tema del transporte público. El estrés de que un familiar contrajo coronavirus, otro se quedó sin empleo, otro está grave con secuelas. ¿Qué entonces hace que las instituciones entiendan cómo lograr ese compromiso a pesar de la pandemia? Ya te hablé del concepto de capital social. Significa aquello que hace todas las corporaciones para alcanzar un objetivo donde el colaborador se sienta comprometido de manera natural y sienta satisfacción y sienta orgullo de pertenecer a una marca. Pero cuando todo esto está en contra, ¿qué es lo que tienen que hacer las corporaciones para mejorar justamente el tema del ingreso? El 19% de todos los, y esto es de acuerdo a la información de la OI, la Organización Internacional del Trabajo, se sienten motivados con su trabajo actual. Sienten suma placer de hacer lo que hacen. El 87% de las empresas que tienen hoy una situación de una falta de compromiso generalizada. Hace un par de días, hablando con una de mis colaboradoras, me decía, tuvimos dos semanas muy desafiantes y yo le decía, fíjate que me siento así. Generalmente no tiendo a ser muy abierta con las emociones que tengo porque eso se tiene que controlar muchísimo en los líderes, ¿no? Y compartiéndome con ella, platicábamos y decíamos que ya ha llegado un punto en que el encierro sí nos está afectando. Yo por lo menos solo salgo a comprar viveres y no salgo otra cosa más. De hecho, hace poco me dijo una socia, oye, vamos a vernos para tomarnos un café. Y le dije, ¿es en serio? Con que viene la tercera ola de brote de coronavirus en Europa ahorita, ¿tú estás queriendo irte a tomar un café? Le dije, no, yo creo que no. Le dije, yo no me voy a ir a contagiar de COVID por irme a tomar un café, pues sí, tómalos a distancia. Y se generan síndromes como el de la cabaña. Esto muy estudiado por la UNAM. Es un síndrome donde la gente tiene miedo de convivir por el hecho de pensar que pueda contagiarse de la enfermedad. Y entonces la mayoría de la gente no quiere estar encerrada, pero está encerrada por miedo. ¿Correcto? El 85% de nuestros colaboradores obviamente buscan el desarrollo como parte fundamental. ¿Qué es entonces lo que tiene que hacer la corporación en un momento de pandemia para lograr justamente este engagement laboral? ¿En qué consiste el engagement? Hay tres aspectos fundamentales por los cuales una persona se queda elaborando. Uno está basado en un engagement realmente profundo, en un engagement realmente natural. Los otros dos son, por supuesto, engagement obligado. Entonces, ¿cuál es el verdaderamente efectivo? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos hacer para transformar estas dos que son obligaciones a la parte efectiva? En la parte afectiva, un punto muy importante es que la persona siente un compromiso de manera profunda, como una relación amorosa. Yo le doy a mi empresa aquello que necesita para alcanzar sus objetivos y en consecuencia recibo de la empresa aquellos insumos necesarios para mi bienestar y para alcanzar los objetivos en conjunto. La parte de continuación es el temor que suelen sentir las personas. Ahorita ahí te puedo apostar que una reducción importantísima de la rotación de personal debido al temor que tiene la gente de quedarse sin empleo. Yo tengo varios seminarios abiertos y uno de esos, imagínate que estoy dándole capacitación para una metodología que se llama STAR, para entrevistar por competencias a algunas colaboradoras, y uno importante es, muchos de estas personas que están tomando seminarios no tienen empleo. De hecho, no sé si tú sabes, pero según el Banco Mundial, en México 1.3 millones de mujeres se han quedado sin empleo. Ha afectado más al sector femenino, a las luchonas, que al sector masculino, el desempleo. Y yo te puedo apostar porque de cuatro personas que estuvimos ayer viendo un tema, tres no tienen empleo, tres no tienen trabajo, tres hoy no tienen esa posibilidad. Entonces, este tema de la continuación es aquello que a pesar de no estar conforme con las condiciones laborales, me quedo porque no me queda de otra. Pero ese tipo de compromiso, que es muy laxo, puede tener una afectación profunda a nivel organizacional. Es gente que está, pero no está. Es gente que está y cumple lo mínimo indispensable para poder alcanzar los objetivos estratégicos. Pero no tiene compromiso con tu marca. Ni siquiera siente orgullo. Y en este sentido, la productividad puede bajar. De hecho, hay gente que ahorita en la pandemia, a diferencia de otros años, su nivel de compromiso con lo que hace es muy bajo. Hay gente muy deprimida. Hay gente que realmente está más preocupada por aquello que está pasando que lo que tiene que enfocar su esfuerzo. Entonces, ¿cómo lograr que estas personas cambien ese enfoque a un enfoque afectivo? Donde realmente hay orgullo por parte de ellos dentro de la organización. Y además, no solo están cumpliendo con los objetivos estratégicos, sino que se esmeran por alcanzar los objetivos de manera sobresaliente o destacada. ¿Vale? Y la parte normativa es una parte donde a lo mejor yo si bien estoy trabajando contigo, pero si las normas, los valores y la filosofía del trabajo no es congruente, es decir, si hay una disonancia cognitiva, es decir, no me checa el video con el audio, de lo que dices que eres y en realidad no eres, es decir, a lo mejor el prestigio de la marca está jugando a favor o en contra tuyo, a lo mejor el tema de tus líderes no están bien desarrollados, si no tienen esta posibilidad de lograr un buen nivel de liderazgo y de influencia sobre otros, a lo mejor dices que cumples con tus valores y en realidad adentro hay un cochinero, pero no te queda de otra. Estás ahí porque no tienes de otra. Eso es peor que no tener el talento, porque entonces no solo tienes gente que no está siendo productiva, sino además puedes tener hasta detractores. Esa parte es importante. ¿Correcto? Entonces en este sentido, cuando hablamos de engagement, tenemos que ver estos factores, esta información, porque es la que nos está diciendo lo que está pasando actualmente en la situación laboral. Y lo sé porque no solo tengo afortunadamente la posibilidad de trabajar con empresas en México, sino también en varias partes de Latinoamérica. Y esto es un común denominador en las organizaciones. ¿Vale? Aquí viene la fuente por si alguien tiene interés en volver a revisar este tema. Ahí se los compartimos en un ratito en el chat. ¿Vale? ¿Qué opinas tú? A ver, quiero escuchar los muchachos. No se duerman, porque si no, todo el mundo dormido. ¿Qué opinas de la importancia del compromiso con los colaboradores? De que tú logres que tus colaboradores se sumen a tu proyecto y además cumplan con los protocolos, con el cumplimiento, con la productividad. ¿Es necesaria o no es necesaria? ¿Qué tan importante es que un colaborador se sume a tu proyecto? ¿Cómo puedes lograrlo? Y aquí te voy a decir el cómo. Ya vimos el qué, pero te voy a decir el cómo. ¿Qué opinan? A ver, en general, ¿qué tan necesario es que un colaborador se sume a tu proyecto? ¿Has visto ahorita que ha caído el compromiso de varios colaboradores? Y muchas veces ni siquiera es un tema que las empresas en algunos sectores sí se han visto muy afectadas, se han tenido que disminuir ciertos aspectos económicos y hay que hablar de las dos teorías. Justo ahorita vamos a hablar de esas dos teorías, de el compromiso de las personas, ¿vale? Pero es muy importante. Dice Liliana, Rufino, es 120% importante, por supuesto, porque si todo dependiera de ti, bueno, pues entonces no habría empleos, no necesitaríamos el talento, no depende de ti. Necesitas un equipo comprometido para alcanzar esos objetivos que te están marcando, porque no todo depende de ti, ¿vale? En ese sentido, entonces, es muy importante entender cómo lograr ese compromiso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí me encantan los seminarios porque siempre te digo cómo hacerlo, no te digo qué es, sino además cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer, ojo, no estoy hablando de que Recursos Humanos no tenga gran participación en esto. Lo que te voy a decir es que tú como líder tienes que tomar esta situación en tus manos y tienes que llevar a la vida lo que te voy a decir. Porque Recursos Humanos es tu área que gestiona el compromiso. Pero el verdadero actor de esta obra de teatro es el líder. Porque si Recursos Humanos establece un modelo de gestión de liderazgo situacional, pero tú como líder no participas, no eres patrocinador, no enfocas estos esfuerzos para que la gente lo haga, perdón, con tu cariño, no va a funcionar. Aunque el Recursos Humanos sea aquel que empuje el proceso, ¿vale? Recursos Humanos es un gestor, es un facilitador. Pero tú eres el actor que va a llevar a la vida esto. Tú como líder, dime cuánta gente tienes a cargo. Ahí anótame. Yo tengo 10 personas a cargo, yo tengo 15 personas a cargo. ¿Cuánta gente tienes a cargo? ¿Vale? Y vamos a partir de una frase muy importante. Lo que no se mide, no se mejora. Y eso es una realidad. ¿Cómo sabes que el engagement no está siendo efectivo? A ver, todo el mundo puede suponer que el 87% de las personas a nivel mundial no están contentas con su trabajo. El 87% de las empresas creen que la gente no está contenta en su trabajo. Pero eso es un dato. No es un dato generalizado. Tú tienes que tener tus propios datos. Es decir, tú tienes que tener aquella información que te haga tomar una decisión. Entonces, lo primero que se va a hacer es, uno, trabaja, por favor, en una encuesta de satisfacción. A ver, a ver, a ver. ¿Es una encuesta de satisfacción? Sí. No es un clima laboral. No estamos ahorita como para bollos. O sea, no le metas ahí más cosas porque la gente está muy reactiva y muy sensible. Y ya con lo que tienes de la 035, que para los que son de otros países, mis estimados amigos, les voy a decir lo que es. La 035 es la norma que establece las relaciones obrero patronales en temas de liderazgo en México. Establece que muchas de las enfermedades crónico-degenerativas en México están comandadas por malos liderazgos, por un ambiente tenso a nivel laboral y climas laborales terribles. Entonces, un punto muy importante es, primero, tenemos que saber cómo están las cosas. Es decir, qué es lo que está pasando dentro de mi área, dentro de mi corporación. Te sugiero realizar una encuesta de satisfacción muy breve, muy sencilla. Y ya no te cortes la vena con galleta María. Hazlo a través de Google Forms. Hazlo a través de Sobey Monkey. Hazlo a través de alguna plataforma que ya te genere información de fast track. Es decir, levantas la encuesta y ves exactamente qué está pasando. Primero, diagnosticaremos lo que está pasando con el tema de engagement. Porque si tú no sabes lo que está pasando, ¿cómo puedes hacer una transformación? No puedes lograrlo. Entonces, primero, lo primero. Saber que hay una situación delicada y vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a hacer un diagnóstico. Liz, pero pues yo estoy en finanzas. O sea, yo comando un equipo y pues me preocupa, pero pues Recursos Humanos tiene que hacer su trabajo. Ya te dije que el actor principal para cambiar las cosas eres tú. Exigle al RH que te haga una encuesta de satisfacción. Dile, oye, quiero saber cómo está mi gente. Quiero saber qué piensan de esto que está sucediendo. Quiero tener claro a dónde puedo apoyar. Pero si tú no tienes un norte, no vas a llegar a ningún lado. Si tú no tienes un diagnóstico, no vas a saber lo que está pasando. Puedes tener muchas suposiciones o percepción de lo que tienes, pero el punto focal es saber lo que está pasando con nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, paso número uno. Diagnóstico. Ya sea a través de RH, ya sea que hagas tu propia encuesta tú, ya sea que hagas un one to one y preguntes a cada uno cómo estás. Estructúrate un instrumento. Nosotros en Recursos Humanos llevamos instrumentos reactivos a las pruebas o afirmaciones positivas que vamos a preguntarle a la gente. Entonces, realízate un cuestionario, pregúntales cómo están. No te metas tan a profundidad en temas personales. Pregunta a nivel general lo que está pasando dentro del área. Porque seguramente un buen porcentaje de tu gente está distancia y también la distancia está generando mucho estrés. ¿Qué opinan de esto, muchachos? A ver, cuéntenme. Vamos a ver qué dice la gente. Dice Jen Monroy. Dice, yo tengo 130 personas a cargo. Jen, ¿cómo le vas a hacer para preguntarle a todas estas personas cómo están? ¿Tienes un área de Recursos Humanos que te ayude? ¿Alguien que te pueda ayudar y asesorar sobre esta encuesta? ¿Sí? Yo tengo 10, dice Viridiana. ¿Cómo les podrías preguntar a estos 130? ¿Vale? Este, ¿cómo podemos lograr nosotros establecer que podemos entender lo que está pasando dentro de nuestra empresa? ¿Sí? Esta parte se vuelve muy importante. Dice Andrés Granizo. Dice, muy bien. Funciona por medio de indicadores. Sí, podemos establecer indicadores. Por supuesto que sí. Podemos saber exactamente qué estamos buscando, pero primero hay que entender qué es lo que está pasando. Dice, por temas de urgencia, si hacer la encuesta de satisfacción, pero más adelante si hay un diagnóstico de clima organizacional. Sí, sí, Lili. A ver, es más, yo, hay gente que me ha dicho, Liz, oye, ya tenemos nuestros cuestionarios, nuestras guías, la 1, 2 y 3, o la 1 y 2, de la 035 y antes de la pandemia preguntamos. A los nuevos ingresos, pues, a planas hasta que cumplen 6 meses les preguntamos, pero pues ahorita cómo está la cosa, pues no hemos sabido cómo está la situación, o sea, no sabemos cómo están las personas. Por eso te digo que ocupes una encuesta de satisfacción muy simple, porque un clima laboral no te va a funcionar en estos momentos. Ahorita, ahorita estamos en una época distinta. El mundo se transformó. Probablemente un clima laboral, una vez que reactiven la economía y que más o menos estemos un poco más, digamos, no en la normalidad que conocemos, pero por lo menos en una situación más estable, sí se puede hacer. Mi recomendación es ahorita enfócate en el bienestar de la gente, ¿sí? Dice Lizbeth Cruz, Liz, tú recomiendas que sea por departamento o por nivel de la empresa. Podemos hacerlo horizontal o vertical, como se requiera, mi estimada Liz. Cada empresa es distinta y cada empresa tiene sus propias necesidades, entonces hagamos la función de eso que queremos alcanzar, ¿sí? Muy bien, ¿qué factores vamos a incluir en nuestro diagnóstico? Vamos a incluir orgullo. Mira, por ejemplo, aquí están los factores. Orgullo. Reactivo. Me siento orgulloso de decirle a la gente dónde trabajo. Satisfacción. En general, me siento extremadamente satisfecho con mi organización y mi lugar de trabajo. Recomendación. Recomendación. Recomendaría mi organización como un buen lugar para trabajar y compromiso. Rara vez pienso en buscar un nuevo empleo. Son algunos ejemplos de los reactivos que podemos utilizar, ¿cierto? Y una vez entendiendo lo que pasa, ahora sí. ¿Qué es exactamente lo que estoy midiendo? ¿Hay KPIs para el engagement? Ahí nos los decía. ¿Quién nos dijo de los indicadores? Ahorita lo decimos, a ver. ¿Quién nos dijo de los indicadores? Aquí lo vamos a buscar. Me dice Andrés, los indicadores. Mira, Andrés, yo te propongo, y esto solo es una propuesta, de estos indicadores. ¿Por qué te propongo estos? Porque son los que he visto que comúnmente se miden ahorita y me están generando alguna cuestión para entender justamente lo que está pasando. Es decir, ¿puedo tener un termómetro de lo que sucede a nivel organizacional? ¿Sí? ¿Estado de ánimo? Absentismo y rotación, que esos son indicadores duros. Productividad, satisfacción de nuestros clientes y las referencias. Oye, se han incrementado las quejas de los clientes últimos en mostrador. Ha disminuido la visita de clientes frecuentes, sí por la pandemia, pero pues estos clientes ya no los recuperamos en sitios web. No logramos recuperarlos. Hemos perdido una buena cantidad de clientes porque la parte presencial está súper limitada, pero no hemos alcanzado esta cantidad de clientes esperados. ¿Vale? La productividad, oye, pues a pesar de que tenemos a lo mejor estos índices que medimos o establecimos para 2021, no los hemos alcanzado y además hay incrementado la cantidad de mermas. Este tipo de indicadores pueden decirte que algo está mal a nivel organizacional. El estado de ánimo, que es algo subjetivo, también puede tener un nivel de impacto organizacional importante. Yo siempre les digo, y por eso es tan importante que lo aclare, cada empresa vive situaciones distintas. Yo no puedo agarrar un cuestionario y ponerlo en otro lado porque no me va a dar la información de lo que está pasando en esa empresa. Yo lo que te digo es, un punto muy importante aquí es, ve exactamente qué es lo que necesitas medir para que prepares este cuestionario, ayudado con un experto, alguien de RH o lo puedas pedir a RH mismo para entender lo que está pasando. Una vez que tú tienes claridad, ahora sí puedes establecer un plan de acción. Algunos ejemplos que nosotros te proponemos para que puedas lograr justamente esta estrategia de engagement. Si el problema está en que no hay claridad porque los KPIs que nosotros tenemos no son claros para los colaboradores, siéntate a establecer de qué forma es importante clarificar estos objetivos para que la gente sepa hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos. Si la gente no sabe dónde va a llegar, aún por más vueltas que dé, no va a llegar a ningún lado. Tu organización debe de estar midiendo, ay Liz, pero es que, oye, es que cómo puedo medir eso dentro de mi área. Pues nos dedicamos a la auditoría. Oye, perdón, pero eso es un indicador. ¿Cuántas auditorías se realizan, puede ser un indicador? ¿Cuántas de estas auditorías realmente han tenido efectividad de su otro? Etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que tú tengas objetivos claros para ti. Primero sepas qué es lo que vas a medir en tu trabajo y lo puedas clarificar a tu equipo. Por supuesto que se puede. Número dos, comunicación. Es decir, hay gente que no está teniendo claridad sobre lo que está pasando, nos comunicamos, te quedas. Pues sí, 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 sí hay una junta, pero... Pues así que yo le hablo a cada quien, no lo he hecho. ¿Cuál es la base fundamental de un clima laboral sano? Escuchar. Escuchar empática. Y en estos momentos todos necesitamos desahogarnos, ¿eh? Habla con tu talento, conoce lo que está pasando en sus vidas, entiende qué es aquello que necesitan. Hace como tres meses, un poquito más tal vez, en la empresa donde yo labore muchos años, tengo varios amigos, sigo, pues, teniendo contacto con ellos. Y me habló uno muy triste, me dijo, oye, ¿qué crees que mi bebé se enfermó de COVID? Mi suegra y mi exesposa están enfermos. Yo estoy en México y ellos están en Colombia. Dije, qué triste. Me dijo, ¿y sabes qué es lo más triste, Liz? Que yo ya reporté esto y nadie me ha llamado para saber cómo está mi familia. No he recibido feedback de nadie, ni de recursos humanos. ¿Sabes cómo se siente este colaborador? ¿Qué piensas? ¿Este colaborador tiene engagement? Escríbelo. Este colaborador que nadie ha prestado atención y que su situación es grave porque su hijo está enfermo de COVID, ¿crees que tenga engagement con esta organización? Pues, claro que no. Si tú tuvieras ese problema, ¿no quisieras que te escuchen? ¿Sí o no? ¿Qué es un punto fundamental en la pandemia? ¿Qué ha pasado con este tema? Un punto fundamental es escuchar a las personas. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Que nos tomen en cuenta, que sepamos lo que está pasando. Que nos digan, oye, no te preocupes. Liz, te vamos a ayudar. ¿Necesitas el pago de la prueba de tu familia? Allí está el apoyo. Luego, ni siquiera es económico. Con que te llamen y te digan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien en casa? Eso es parte de la estrategia de tu plan de acción. Ya pasamos del diagnóstico a un plan. Pero cada uno de los rubros que te estoy diciendo era en función del diagnóstico que hicimos. ¿Sí? Pasión y protección. Ahorita el tema de la... Quien no sepa, los voy a explicar rápidamente porque no sé si todos sabemos. Pero bueno, la pirámide de Maslow, ¿vale? Tiene cinco niveles. La pirámide de Maslow es como que la métrica más importante para medir la motivación laboral. En la parte de hasta abajo están los fisiológicos. Sexo, alimentación, ¿vale? Luego sigue la parte de la seguridad. La seguridad médica, la seguridad personal. La tercera parte es la parte del engagement o de la... ¿Cómo se puede decir? Como de la identidad. La identidad que tengo de un grupo. Poder tener un grupo donde pertenezco. La número cuatro es prepararme, tener un plan, una posibilidad. Y la última etapa es el autodesarrollo. Imagínate que entonces ahorita en la pandemia la parte de abajo fisiológica y la parte de la seguridad están trastocadas. Todo el mundo anda espantado y todo el mundo anda entre que pierde el trabajo o pierde una persona. Entonces, eso, hoy, que nosotros tengamos un modelo de beneficios para nuestros colaboradores que los apoyemos en este momento, se vuelve vital. Y ojo, no estoy diciendo que le metas dinero. A ver, jamás hablo de dinero. Porque luego la gente... Ay, Lisbon pone ahí muchas cosas. No, no. Le estoy diciendo que escuches al personal. Le estoy diciendo que generes ese nivel de compromiso a través de esa comunicación. Cuidarlo, saber cómo está. Eso ayuda mucho a generar engagement. ¿Vale? Equipo de trabajo. Ya la ley con la reforma del 311, ahora de teletrabajo, el 15 de diciembre, te está diciendo, dale una silla económica. Dale dinero para que pague los insumos que está gastando en casa. ¿Sí? Entonces, si tú ya tienes un equipo que está ya en casa haciendo teletrabajo, pues, por lo menos, a ver cómo están las condiciones. Yo te puedo apostar que un buen porcentaje de la gente que está haciendo teletrabajo sufrieron para contratar internet y sufren para pagarlo, ¿eh? Y las condiciones, a lo mejor, no son las más óptimas. Tú no sabes en dónde se ponen a trabajar. Si tienen hijos, si ellos están en homeschooling, si están en una situación grave, ¿cómo lo estás midiendo? Pero, esta parte del equipo se vuelve un punto focal. Roles y definirlos. Es decir, me toca ser el líder, yo voy a comandar al equipo, pero cada uno sabe exactamente qué esperamos de él. Hay una claridad en actividades muy precisa. Y a pesar de estar en modelos de teletrabajo, nosotros hemos entregado en la fecha que nos hemos comprometido el trabajo que se asignó. Porque cada persona sabe lo que tiene que hacer. Mantén un alto nivel de feedback. Es decir, logra feedback con la gente. Liz, esto está así, estos son tus objetivos, y cada lunes a las 3 de la tarde nos vamos a sentar a revisar tus avances. Esto está para la generación milenial y centenial. Que le des claridad, es una verdadera maravilla. Porque entonces ya la gente tiene muy claro hacia dónde tiene que mover sus esfuerzos. Trabajo en equipo. Y esto, híjole, es dinero. ¿Cómo es dinero el trabajo en equipo? Pues sin trabajo en equipo no eres nada. La gente sigue siendo el punto focal de las organizaciones. El capital intelectual es lo más importante que hay en el mundo. Entonces, el trabajo en equipo, a pesar de que sea un factor cualitativo, se puede medir a nivel cuantitativo. Tú que eres tan financiero, ¿quieres puro número? Vamos a medir el trabajo en equipo. ¿Y cómo se mide? Pues los objetivos estratégicos, nada más. Si no los alcanza, pues entonces ¿dónde está el trabajo en equipo? ¿Sí? Pero todo depende de ti como líder. Porque, miren, hace poco yo participo actualmente en un estadístico que estoy haciendo para el LIF 13.5 con Nancy Martínez y me toca hacer Hero Hunter, que soy la que evalúa si las empresas son heroínas o no. Y me llega una empresa con un alto nivel de compromiso buenísimo. Filosofía, laboral, cultura, Tocantá. Y me pareció algo muy chistoso porque yo en la encuesta que les hicieron a los colaboradores verifico y la parte de comunicación sale en crítico. Cuando yo reviso los resultados, veo que el 30% de sus programas de beneficios están enfocados a la comunicación. Y entonces digo, pues no me cheque el video con el audio. O sea, ¿por qué teniendo tantos problemas de comunicación? Si ellos, se supone que todos sus esfuerzos están en función de la comunicación. Entrevisto a la directora de Recursos Humanos y me dice, ¿sabes qué, Liz? Que Recursos Humanos ha hecho un esfuerzo fundamental para lograr tener una comunicación organizacional. Pero la falta de protagonismo de parte de los líderes en estos modelos hace que la gente piense que no hay comunicación. Y tiene toda la razón. Recursos Humanos pueden generar las mejores estrategias para generar engagement. Pero si tú como líder no las estás aplicando, entonces no sirven para nada. Porque un punto focal del trabajo en equipo eres tú. Eres el punto focal del trabajo en equipo. Si no puedes establecer esto, no lo vas a lograr. Y tu equipo tampoco. ¿Te explico? En este sentido, entonces, es muy importante que el trabajo en equipo que establezcas lo manejes tú y tú seas el pilar que acompaña este modelo. ¿Vale? Reconocimientos. También se vale celebrar las cosas que estamos viviendo. Hoy en diciembre, pues un detallito que sea de cinco pesos, a la gente no le hace nada de daño. De verdad que hace mucha falta. ¿Vale? Un punto importantísimo es que el reconocimiento se vuelve un punto focal de nuestro modelo. Y aquí puede entrar tu modelo de salario emocional. ¿Qué es el salario emocional en sí? Es lograr dar beneficios sin invertir un tema económico 100%. Sí hay modelos de salario emocional con dinero. Pero imagínate que vamos a dar una charla de liderazgo todos los lunes para que nuestros líderes sepan cómo trabajar con la gente. Eso es hacer un modelo de reconocimiento. Y además, les vas a poner un distintivo de el líder está capacitado para llevar a cabo trabajo en equipo. Ese tipo de cosas ayudan porque además la gente cuando ve ese tipo de acciones dice, oye, los formelos están preparando a mi líder para comandar mejor a sus equipos. ¿Sí? Negociaciones. Negocia y pacta oreos flexibles, situaciones, teletrabajo, todo aquello. Todo aquello que no te haga sentido, negocialo con la gente. Créeme que si hay un buen nivel de negociación, ambos van a ganar, ganar. ¿Vale? Dice María Herrera, panelista. Yo quiero participar en esas charlas en donde te vamos a dar los datos, María. No te preocupes, para que puedas participar. Yo diario te doy charlas, casi diario. Que la pregunta, ¿cómo qué? Dice Liliana Rufino, que la pregunta, ¿cómo estás? Sea hecha a conciencia. ¿Cómo? Eso no lo entiendo muy bien, Liliana. ¿Te refieres a preguntarle a la gente cómo estás? ¿Y realmente seas honesto y seas legítimo y seas, cómo se puede decir? Es que no sé la palabra. Es como, como realmente preocuparte por la gente, ¿no? ¿Cómo se dice? Como realmente demostrarle que te importan las personas. Eso cambia de manera radical la forma en que te va a ver tu equipo, ¿eh? Y la última estrategia, el aprendizaje. No sabes cómo trabajar en equipo, levanta la mano y diga, oye, ayúdame a mí, a mi equipo, tenemos un rollo aquí adentro que no hemos podido solucionar. Ayúdenos con un modelo de team building a distancia. Este, no sé cómo trabajar con equipo. Por favor, existen los libros, el autodesarrollo, chicos. Agarro mi libro y me pongo a ver liderazgo situacional de Blanchard y Jersey. ¿Qué es? ¿Cómo puedo evaluar a mi talento? ¿Cómo puedo ayudarles a cambiar? ¿Cómo me puedo transformar en un líder inspirador? Y te voy a regalar el libro. Escríbeme, por favor, al 0052, la da en México, 55-25-05-66-04. Ahorita lo voy a poner en el chat. Te voy a regalar el libro de liderazgo 360 de Maxwell para que aprendas a liderar a tu equipo porque no solo es venirte a regañar, es decirte cómo hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Porque si no sé, pues te enseño que esa parte es lo más importante, muchachos. ¿Vale? Este es mi celular, escríbeme ahí. Te voy a mandar el regalo, te voy a mandar el de Maxwell para que sepas lo que significa un líder 360 grados porque el compromiso es parte pero del liderazgo, parte de lo que el líder establece con su equipo. Entonces, una vez que diagnosticaste y ya tienes tu plan de acción que es este, ojo, customízalo a tu negocio, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver de qué forma podemos capacitarlos. Es decir, ya tenemos que tener una estrategia de cómo entrenar al talento, ¿vale? Puedes ocupar distintas formas. Mira, pueden mandarte un video de YouTube y ahí en ese video de YouTube que sepas cómo generar. Es más, por favor, vete a mi canal, mi canal es Liz Escalante LinkedIn Top Boys ahí en YouTube y ahí encuentras lo que significa liderazgo situacional y la siguiente semana vamos a cargar el video de cómo dar retroalimentación efectiva a través de dos formatos, ¿vale? De retroalimentación efectiva. Ahí no sabes cómo hacerlo, ve a mi canal, ahí yo te explico paso a paso qué tienes que hacer para lograr un modelo de liderazgo situacional. Entonces, existe la autocapacitación, no te esperes a que la gente te esté dando todo. Recursos humanos seguramente está teniendo un plan, pero tú no puedes dejar que la vida pase y no voy a capacitar cuando recursos humanos se pongan a pilas. Hazte un modelo de desarrollo, puedes estudiar a través de microlearning, hay modelos de storytelling, gamificación y aprendizaje adaptativo. Es decir, estas metodologías que yo te estoy proponiendo sirven para capacitar a tu talento. Las empresas que se preocupan por su gente son las que han sobrevivido a la pandemia. Pregúntale a Blockbuster, ¿qué pasó con Blockbuster? ¿Por qué decidieron continuar bajo ese modelo de negocios y luego murieron? Es exactamente lo mismo que está pasando en la pandemia. La pandemia nos ha dejado entrever que hay empresas que han sobrevivido, otras que les ha ido espectacular y otras que no lo han logrado y esto depende mucho de su capital intelectual porque depende mucho de la gente. ¿Quién no pega los negocios todavía, muchachos? Pues esta es el capital intelectual aún, ¿sí? En este sentido, entonces, puedes generar un modelo. No necesitas estar pidiendo recursos. Hay mucha información en Internet, yo te puedo regalar libros, puedes encontrar artículos, puedes generar formación informal dándoles o mandando videos, ¿vale? Puedes darles infografías. Hay un mundo de información en Internet de autodesarrollo. El tema es que tú tengas intenciones de crecer con tu equipo porque siempre le echamos la culpa, ay, es que recursos humanos no puede hacer nada, es que recursos humanos siempre... No, 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 a ver, tranquilo, ya recursos humanos está haciendo su papel. Tú eres el responsable del cambio que debes de tener en tu talento y algo muy importante es capacítalos, manténlos entrenados. Si tú los escuchas, haces un buen modelo de retroalimentación y entiendes que parte de lo que está pasando también tiene que ver con el entrenamiento de cómo afrontar las cosas, eso te va a ayudar mucho a lograr ese compromiso profundo con tu colaborador, ¿vale? ¿Cómo podemos tener algunas herramientas adicionales? El endomarketing es la evolución de la comunicación interna dentro de recursos humanos. Hay campañas de comunicación, ocupa esa información y bájala porque yo te puedo apostar que hay líderes que no están bajando la información a sus equipos. Si recursos humanos está haciendo un esfuerzo para lograr esto pero tú como líder no lo estás bajando, no lo van a lograr, ¿sí? Culturizar ya es una nueva normalidad y estamos viviendo entonces una nueva etapa. ¿Cómo puedo hacer para que mis colaboradores se sumen a esta nueva cultura laboral y se sientan satisfechos y orgullosos de trabajar conmigo? Entrénalos. La cultura laboral es de los líderes. Yo nunca he visto que una cultura laboral venga de abajo hacia arriba. Siempre el director general marca las reglas del juego y los líderes son aquellos que impactan verdaderamente a la gente porque aunque diga el director si eso no se baja a la gente no funciona. Entonces culturízalos, es decir, edúcalos, apóyalos, ¿vale? Y obviamente crea un plan de motivación. Oye Liz, por ejemplo, ¿puedo crear el viernes de pizza? Pues sí, viernes de pizza informar, oye, pues nos vemos a las 3 de la tarde, todos compramos pizza y nos vemos en Zoom y comemos pizza juntos. relaja, relaja el ambiente, relaja el ambiente, tranquilos, todos. Si tú no logras generar también espacios de relajación, de ayuda, de beneficio a tu colaborador, créeme, la situación está muy tensa. A mí el otro día, yo tenía un año que lo veía a unos amigos, un año, ¿eh? Y el 14 de febrero nos juntamos para platicar, ver cómo estábamos. Me reí tanto, tanto, hacía tanto que no me reía tanto, me ayudó, me dio pilas para seguir. También los espacios lúdicos son importantes, los espacios donde todos estemos relajados. Crea espacios informales donde la gente se pueda convivir, aunque no sea de manera presencial, aunque sea a distancia, con otras personas. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el engagement? ¿Vale? El engagement, para lograr el engagement, para que nuestros colaboradores se comprometan, tenemos que buscar ganar, ganar y hacer el trabajo lo mejor posible. Es decir, que los colaboradores entiendan a dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a alcanzar. Cuando los colaboradores están motivados, es muy probable que alcancemos los objetivos juntos. Presta atención a tu entorno, es decir, escucha lo que está pasando, ayuda a tus colaboradores. Esto es lo que marca la diferencia de las empresas, realmente el compromiso hace la diferencia entre lo que van a alcanzar y lo que pueden lograr, ¿vale? Estar orgullosos de la marca, eso es muy importante. Enséñale al mundo lo que estás haciendo bien con tu marca. Este modelo de endomarketing, ya no me voy a meter en eso, porque ya es otro tema, pero es muy importante que la gente, el mundo entero sepa lo que puedes hacer bien y obviamente es muy importante también lograr que la gente esté tranquila y relajada. Ayúdalos. Creo que la clave es que todos nos podamos ayudar. Es un momento de empatía, ¿sabes? Donde este tipo de competencias son los más importantes para nosotros como líderes y para nuestra gente. Es muy importante poner mucho poco en aquello que necesitan. Si tú sabes lo que está pasando es muy seguro que puedas ayudar, ¿vale? Siempre trata a tus colaboradores exactamente de la manera como quieres que traten a tus clientes. Ayúdalos, cuídalos, ¿vale? La cultura del desempeño y hacer que las cosas sucedan, ¿vale? Contribuye en todo. Si la gente tiene muy claros sus objetivos, es muy probable que llegue a la meta. Si no lo tiene claro no va a llegar nunca a ningún lado. Las personas quieren saber qué nos importa, es decir, ¿qué es lo que necesitan? Escúchalos. El trato amable, ayudarlos, ser empático, escuchar a la gente, eso ayuda muchísimo. Me dices, Liz, pero pues es que eso es lo clásico, siempre me dicen lo mismo. Dame un plan de acción. Haz un plan de acción. ¿Qué vas a hacer? Tú eres el actor de esto. Yo te puedo desarrollar un modelo, pero si tú no lo llevas a la vida, no va a funcionar. ¿Vale? Ok. Pues básicamente eso es el tema de engagement. Creo que te puede funcionar estos tips que te estoy dando. Toma las riendas del proceso. Tú eres el actor. ¿Te podemos ayudar? Por supuesto que sí. Creo que te puedo ayudar. Pero el principal motor de todo eres tú y tu liderazgo. ¿Ok? Entonces, pues muchísimas gracias, Beren. No sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, Liz. La realidad es que ha sido un temazo. Creo que todos nos quedamos así de wow, ¿no? Y tienes mucha razón en esta parte también de desarrollar. A veces, lo comparto, el hecho de que te den un puesto o el ser gerente, el ser director o simplemente el ser parte de un equipo también incluye el desarrollar un liderazgo. Liderazgo con tus compañeros, liderazgo en escuchar a tus compañeros. No necesariamente tienes que ser a lo mejor el director o el gerente, sino empezar a generar esta cultura dentro de las organizaciones. Creo que está buenísimo. De verdad, me quedo con mucho en lo personal. Muchísimo que vamos a estar acá también trabajando e invitarlos a que sigan a Liza en sus redes sociales. Siempre está compartiendo mucho contenido de valor. Siempre está compartiendo conferencias gratuitas. También siempre está compartiendo esta parte de los libros. Y la realidad es que te agradezco mucho, Liz, estar el día de hoy con nosotros. También me andaban preguntando ¿puedo contactar a Liz para el tema de mi empresa? Claro que sí. Claro que sí pueden contactar a Liz. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por parte de todo el equipo de GMC, por parte de toda la familia de GMC 360. Son todas las personas que se están conectando o que estuvieron conectadas con nosotros. Gracias, de verdad. Y pues bueno, espero les haya gustado. Vamos a estar trabajando mucho para poderles compartir todas estas herramientas que en la actualidad, en la actualidad son oro molido. Esto es oro molido para las organizaciones, para poder lograr realmente que sobreviven las empresas. Entonces, muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo. No sé si estamos leyendo varios comentarios. Muchas gracias. Excelente información. Muchas gracias. Muy buena exposición. Buenos tips para implementar. Pregunta, ¿qué hacer cuando no tienes un área de recursos humanos, Liz? Desarrolla un plan. Ya vimos que es diagnóstico, establecer un plan de acción, haz tareas responsables con fechas, cuál es tu presupuesto de inversión y qué pretenden lograr. Es muy importante tener un objetivo claro y cómo lo vamos a comunicar. Con eso tienes, no necesitas un área. Tú mismo puedes desarrollar un modelo y alguien te puede ayudar a llevarlo a la vida. No te preocupes. No requerimos siempre del área de RH. Perdón por los de RH, yo soy de ahí. Es mi alma mater, pero es verdad. Podemos nosotros desarrollar nuestro propio plan. Sí se puede. ¿Vale? Entonces ya son elementos muy sencillos. Ok. Perfecto. Dice, excelente información. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Excelente, como siempre, Liz. ¿Dónde volvemos a escuchar la conferencia? Pueden volverla a escuchar en nuestro Facebook, en GMS 360. Ahí la pueden ver. Sin ningún problema. Y la realidad es que estamos así desbordados de comentarios de muchas gracias. Excelente ponencia, Liz. Gracias, de verdad. Gracias, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y seguramente te voy a andar dando mucha, mucha lata. Eso. Al contrario, por favor, escríbanme, pídanme su libro, El líder de 360 grados de Maxwell y les voy a mandar también, Verete comparto ese libro para que lo puedas compartir con la comunidad y también les voy a mandar la presentación porque es importante que tengan información. Gracias. La presentación para que tengan toda la información. De hecho, me escribieron que si podías compartir la presentación, entonces, también los que me pueden mandar un correíto a bernice arroba gmc360.com.mx para compartirles también la presentación por WhatsApp, también me pueden escribir 55 91 6477 se los estoy dejando aquí en el WhatsApp aquí para que me escriban, me contacten y pues bueno, de verdad, muchas gracias Liz por todo y también gracias por regalarnos este libro que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Gracias Liz. Gracias.